Gracias, Bebo. A mucha gente, incluyendo a Osiris Mora y también al maestro William Capellán, le gustó el editorial del Istín Diario, que se llama Una Sociedad a la Deriva. Digo que le gustó porque la verdad dicha en ese editorial es tan contundente que todo el mundo coincide en que eso es 100% verdad. Este pueblo cristiano, que así es que me gusta decirlo, este pueblo cristiano está mirando cómo se desaparecen valores fundacionales de la dominicanidad. Ese editorial del Istín Diario habla de eso, de la manera hiriente, dolorosa, en que las obscenidades, la violencia, el irrespeto a la ley, todo eso está golpeando a la sociedad dominicana. Y al parecer el gobierno, este gobierno, no tiene cómo parar eso. Dirá alguien, es un asunto cultural ya, parar eso no es fácil. Y así debe ser, porque estoy 100% seguro que el presidente Luis Abinader quiere resolver eso. 100% seguro que a él le gustaría desmontar estos niveles de degeneración que vive el pueblo americano, porque no es culpa de él. Eso tiene décadas. Que ha ido degradándose. Ahora mismo escuché en una nota a un periodista digital decirle al jefe de la policía y a su hermano, hasta del mal que se va a morir. Pero con palabras feas, con acusaciones feas, así al pecho pelado. A mí personalmente no me gusta eso. Que tú le digas a una autoridad y mucho más a un jefe de la policía palabras tan duras, ¿verdad o mentira? Mentira hasta que se demuestre lo contrario. Pero decirle así a un jefe de la policía es muy fuerte. Lo que yo quiero decir con eso es, que ciertamente hay un proceso degenerativo en la sociedad dominicana que hay que detener. Lo que está ocurriendo en este país, en términos de moral, en términos de acciones públicas, de comunidad, eso hay que detenerlo. Y no me voy a poner mi mente de que en gobierno, porque yo estoy seguro que para detener esta situación tan fea, hace falta más que gobierno, hace falta que la sociedad entienda que es obligatorio parar eso. Y ha pasado ahí. Es más, todos los días hay unos programas aquí digitales que las palabras que se usan ahí son cosas impronunciables. Y después dicen ellos que son profesionales de la comunicación. Y lo que se dice ahí es una asquerosidad. Dice, wow, Dios mío. Eso golpea a uno muy fuerte. Bueno, pues, esa sociedad que se desangra moralmente, donde más me preocupa es en la zona escolar. Usted ve algunas escuelas y liceos que tienen cientos de jóvenes, cientos de jóvenes. Y al frente hay siete colmadones, todo el mundo bebiendo cerveza de la día a la mañana, puntos de drogas, negocios, chucherías. Tú ves el ambiente, es un ambiente muy tóxico. Un ambiente muy, muy, muy tóxico. Una cosa que mete miedo. O sea, que la población estudiantil conviva en un entorno tan insano, tan tóxico, tan feo, tan burdo, me dice, wow. Y entonces, por eso, el fin de semana, me quedé pensando en la policía escolar. Yo veo, no todas, pero yo veo ciertos centros escolares totalmente desprotegidos. Desprotegidos de las drogas que hay en el entorno, quileros, narcotraficantes alrededor de esa escuela, esperando que el carajito salga para convencerlo, para atraparlo. Y esa policía escolar, yo he visto que no es suficiente, ni hay voluntad tampoco, para parar ese acercamiento entre el narcotraficantico, entre el quilero, el narquito, y ese muchacho que ya tiene 17 años, 16 o 15, la violencia que se da en ese entorno escolar, la bulla, los radios con volumen alto, sonido estridente, la, wow, en medio de la escuela, las emergencias que se producen en estas zonas escolares, la inseguridad, es un montón de variables que están sobre la escuela que no deberían estar, y nadie dice nada, y tampoco no es cierto que la policía tendrá mecanismos o logística para parar eso, yo lo veo, al policía escolar lo veo, y veo que es insuficiente, y que él no está en eso, él está en ganas en los cuartos, y eso me está metiendo miedo, los abusos sexuales, si acaso hay un solo, un solo, en cada plantel, el tigre que está parado frente a la puerta, esperando que esa muchachita salga, para engatusarla, es un mundo eso que está ahí, alrededor de la escuela, es una estructura que hay ahí, y yo tengo miedo, porque es que esa muchachita con 14 años, no tiene los mecanismos, la inteligencia, no tiene como escapársele a esa maldita realidad, no tiene como, ¿qué es lo que vamos a hacer? pregunto yo, la policía escolar, aquí salió hace como 6 meses, Osiris Mora, que los muchachos llevan sevillanas, cuchillos, en las mochilas, navajitas afeitadas, y les rajan la cara a cualquiera, niñas, hay mismos estudiantes también, como que están más avanzados que los otros, en términos de tigreaje, y de deformación, y tú ves los muchachitos, tranquilitos, serenitos, y tú ves un tigreaje escolar, tigre, con uniforme, entonces yo tengo mucho miedo a eso, las cosas están saliendo de la mano, y creo seriamente que esa policía escolar, hay que apoyarla, hay que aumentarla, hay que eficientizarla, hay que pagarle mejor, etcétera, etcétera, ¿cómo podemos? ¿es un deber de la patria? ¿cómo podemos hacer de la zona escolar, de la escuela, un entorno seguro y confiable, para el estudiante y para el docente, y para la comunidad escolar que está ahí? Yo creo que no hay gobierno que tenga fuerza, ni voluntad para eso, y yo tengo miedo por eso, tengo miedo, yo tengo miedo, y creo que, y yo no sé cómo se va a hacer eso, porque la verdad es que el pueblo dominicano está totalmente desarticulado, y está como que nada y nada, para el pueblo, para la gente, nada y nada, se cayó en la indiferencia, la indiferencia pecaminosa, yo diría, diría yo, que aquí tendrían las juntas de vecinos, que trabajar en esa zona escolar, conjuntamente con esa policía escolar, conjuntamente con la asociación de padres y amigos de la escuela, que puede jugar un rol importante, con algunos, personalidades de la comunidad, gente buena, aquí hay mucha gente buena, pero aquí hay que hacer una alianza, que no es solo gobierno, sino que es una alianza social, que, 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 en esos casos de los estudiantes, que blinde, la familia, la familia, el principal, a través de la asociación de padres y amigos de la escuela, que blinde esa zona escolar, que todos los padres, nosotros los padres, junto con la junta de vecinos, junto con los dueños colmados, de los comerciantes, junto con la policía escolar, junto con las instituciones del gobierno, que tienen que ver con educación, que tienen que ver con menores, etcétera, etcétera, hagamos una alianza que blinde, que amuralle toda esa zona escolar, porque no podemos permitir ya un día más que esos muchachos con 10, con 9, con 9, con 12, 13, 15, 17 años, estén en manos, estén tan, tan, tan vulnerables, sean tan vulnerables, sean tan indefensos, estén tan cerca del peligro, y de la violencia, y del atraco, y del abuso sexual, yo no, yo creo que hay que actuar ahora, no podemos seguir dándole larga a eso, esa reforma policial, que estamos esperando por minuto, esa vaina no va para parte, entonces, yo estoy viendo que esa, esa zona escolar, es demasiado vulnerable, hay demasiado peligro, cuando hay una población joven, infantil, adolescente, que no tiene mecanismos para salir airoso de este momento, y yo tengo miedo, de verdad, tengo miedo, no sé cómo, si alguien, de los que me está oyendo en este momento, tiene alguna fórmula, para, para que, para blindar, para proteger, una zona escolar, que me lo diga, vamos a hacer un labor, vamos a buscar un lugar, y vamos a poner en práctica, una estrategia, para ver si es posible, cómo, porque esto no podemos dejarle, que un tipo con, 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 un narcotraficante, domine una escuela, o un tigre con pistola, o un tipo con armas blancas, o un tipo enamorado de una muchachita, porque, aquí digo yo, que el fracaso en Higüey, el colapso de Higüey, también eso pudo haberse detectado en la escuela, ahí me enseñaron, a mí, ¿viste tú, me enseñaste una foto? Sí, sí, sí. Ah, bueno, Osiris me enseñó una foto del monstruo de Higüey, y eso se pudo haber, eso se pudo haber detectado, desde la escuela, claro, claro, porque fue ahí que comenzó esa relación, Osiris, fue ahí que se conocieron, Osiris, sí, sí, una foto que te enseñé, con el monstruo Frank Kelly, Frank Kelly, que estaba entonces con la joven, con la joven, y otras tres amiguitas más, y estaba muy abrazado, todos, como algo normal, así. Entonces, yo digo que ahí en la escuela es el mejor escenario para detectar ese peligro, pero si esa escuela, si esa zona escolar, no cuenta con policía escolar comprometida con un buen proceso, entonces sepan de vamos. Si no tenemos la, si la, si la, si la asociación de padres y amigos de la escuela, si el comercio local, etcétera, etcétera, no tiene respuesta a este nivel de inseguridad, ¿qué vamos a hacer? Porque no me vengan a mí ya, estoy harto de la historia de este país, hastiado, que cada cuatro años te están diciendo que van a resolver un problema y han pasado décadas y el problema sigue intacto y finalmente que ya tenemos aquí a nuestro súper invitado de hoy, la escuela, la zona escolar está siendo bombardeada por antivalores dirigida por el microtráfico, por el colmaducho de la esquina que tiene una música ahí intridente que no la aguanta nadie y un montón de problemas más, la República Dominicana como bien lo dice el listín diario hoy, va a la deriva, se ha ido desarticulando, pensaba yo el fin de semana, ¿cuánto voy a terminar? ¿por qué razón? eso lo he dicho yo muchas veces aquí, ¿por qué razón el gobierno dominicano o los gobiernos dominicanos desprotege a una institución como Copadeva que por ejemplo en los barrios de la zona norte tiene control de eso, Copadeva es una institución que tiene 42 años trabajando en los barrios de la zona norte, es el comité de los derechos barriales, sin embargo el estado dominicano no le da importancia a eso a una institución que peina, que vive, que convive en esa cotidianidad de los barrios de la zona norte, entonces tú ves algunas ONGs que reciben millones y a Copadeva no reciben nada, absolutamente nada, así mismo es, entonces yo quiero saber y con esto termino y seriamente hablando cuando es que todos y todas, no solamente el gobierno sino cuando es que todos y todas vamos a tomar en serio esto que dice el liste indiario, que la República Dominicana va camino al colapso, cuando es que nosotros vamos a detenernos un ratito, nos vamos a sentar y vamos a tomar medidas reales, medidas efectivas que puedan detener este proceso degenerativo de la sociedad dominicana. ¡Gracias!